Alicia Machado, mujer de un hombre casado, no vas a creer quién es. Aquí en el Muro de la Fama te damos todos los detalles. Bienvenidos. Alicia Machado estuvo en el programa Tonight Show, conducido por Omar Chaparro. Había por ahí traguillos coquetos. Entre tequilitas empezaron las preguntas un poco más interesantes con respuestas bastante inesperadas. La pregunta que causó más polémica fue ¿Cuál hombre famoso y casado te ha intentado llevar a la cama? Alicia Machado, ya así bien calibradita con los tequilas, contestó sin pena alguna que estuvo nueve años con un hombre casado que es guatemalteco. ¿Y quién creen que es, amigos? Ricardo Arjona. Tómalas, tómalas, papá. Y es que sacando cuentas entre los fans, todo indica que fue cuando hubo casado con la puertorriqueña Leslie Torres. O sea, con quien ya habían pingüinos en la cama y no se había aclarado el panorama y hacía más de un mes que no lo tocaba y por eso tal vez terminó con Alicia Machado. ¿O qué onda? Alicia es guapísima, ¿ok? ¿Pero qué creen? A pesar de toda la belleza y que fue bastante deseada por muchos hombres y hasta la fecha de seguir, pues, bastante deseada por otros más, no puede conseguir marido, no puede conseguir esposo. Incluso llegó a decir en una entrevista que ella tiene Tinder. Incluso le llegaron a recomendar Bumble porque le dijeron, amiga, ahí vas a encontrar gente de buena calidad. Y ella en Tinder dice que los hombres dicen, no, tú no eres Alicia Machado. O sea, es como una ex-miss, te la vas a encontrar en Tinder buscando pareja porque no puede encontrarla sin una aplicación. Está súper difícil de creer. Entonces los hombres no creen que sea ahí en Tinder, pero sí es, amigos, sí es. Y dice que está buscando marido. Está buscando sentar cabeza y casarse. Híjole, pero está difícil. Difícil porque, pues, muchos hombres solamente la han de querer para algo tan serio. Solo para quitarse el gosito. Y hasta la fecha, mis amigos, sigue soltera. No tiene, no encuentra, ha de seguir ahí haciendo para izquierda, para derecha, para izquierda, para derecha en Tinder hasta poder hacer match. Pero, bueno. Al final de la vida le está cobrando que estuvo con un hombre casado. Podría ser. Amigas, los hombres casados se respetan. Los hombres con novia también. Y viceversa, no se metan con gente casada. ¿Para qué se meten ahí a ser la tercera o el tercero en discordia viendo tantos solteros? Y ya ven, ahí está. Alicia Machado, soltera, dispuesta a querer ahora y a ser la primera mujer, la primera dama, no, la primera mujer de un hombre. Y la única quiere casarse y no puede. Pero qué fuertes revelaciones dio en el programa The Tonight Show con Omar Chaparro. Y Ricardo Arjona, de verdad, qué bien se lo guardaron porque nadie supo y nadie se lo esperaba, ni se lo imaginaba. ¿Qué piensas tú de esto tan revelador que dijo Alicia? Déjamelo aquí abajo en comentarios. No olvides seguirnos en nuestra página de Facebook y aquí en el canal. Suscríbete, dale like al video y también activa la campanita de notificaciones para que seas de los primeros en enterarte qué está pasando con los famosos chismesones como estos, amigos. Nos vemos en otro video. Yo soy Claudia Bigman y hasta la próxima.